Hola, bienvenidos al canal. Hoy en el canal os voy a mostrar este fabuloso cajón fotográfico que me han mandado un fabuloso amigo para que os pueda mostrar por el canal de YouTube. Si quieres más información, quédate después de la intro. Hola, mira, hoy estamos en un apartado diferente de mi aviario en el cual os voy a mostrar que me han enviado para que podáis incorporar en vuestro aviario en caso que os dediquéis a educar a jilgueros o a canarios. Mira, os vamos a montar primero el aparato reproductor. Tiene salida para poner, enlazar hasta 5 cajones más con el mismo dispositivo. Aquí podemos ver cómo funciona. Mirad los anclajes que tiene para poderlo cerrar herméticamente. Os lo voy a mostrar por dentro. Mirad, ventanita, una insonorización de madera con su altavoz. Perfectamente. Lo único que tienes que hacer para poder educar a nuestra ave es coger una jaulita pequeña. Como podemos ver, una C2 típica de concurso con su bebedero sobre todo y comedero. Introducimos al pájaro con su ventilación. Cerramos. Como podemos ver, al pájaro le entra luz de fuera, que es importante, y está un ratito aquí con nuestra música puesta incorporada. Le podemos poner, como vemos aquí, un USB, una tarjeta SD de memoria, una entrada auxiliar, y todo esto de MP3. Y todo bien enlazado. Os dejaré enlace de la persona que hace estos cajones fabulosos para que podáis ver cómo funciona. ¿Vale? Es una maravilla. Y os voy a mostrar ahora otra cosilla de la vida. Y ahora vengo. Ya he traído musiquita para que podamos ver realmente cómo funciona. Puedes pasar pistas también desde el reproductor. Y vamos a escuchar, por ejemplo... ¿Veis? Lo que estaría escuchando vuestra ave, por ejemplo. Tú tendrías que buscar la sintonía, la música, que tú quieras que aprenda. Como podéis ver, se escucha perfectamente. Y si cerramos, dejamos de molestar a familiares, vecinos, con nuestro CD de música puesto todo el día. Como veis, ahora no se escucha. Ahora me voy al aviario y os muestro cómo va el aviario. Hoy os he mostrado algo diferente, algo que no habíais visto. Un cajón educador para vuestras aves silvestres, para que podáis educar. Y bueno, ahora os voy a ir mostrando un poco cómo llevamos el aviario. Lo tengo patas arriba, como podéis ver. Estoy sacando cosas porque he decidido incorporar nuevas jaulas. Jaulas Tereciani. Lo más seguro, a no ser que haya algún cambio, antes de final de año tendré aquí unas jaulas Tereciani que os mostraré. Todas estas jaulas van a estar en cesión. Como sabéis, están bastante nuevas. Tienen prácticamente 5 o 6 meses de uso con su factura. Algunas están impecables, como podéis ver. Mira, os muestro aquí esta batería, ¿vale? De dos piezas, como podéis ver. Están impecables. Estas, en breve, cuando tengan los cablos las limpiaré. Y estarán igual de impecables. Os muestro ejemplares cómo van. Los sopales por aquí. Un pío guapísimo. Con cabeza de águila, como podéis ver. Otro opal. Os sacudí un poquito. Tenemos aquí otros opales. La adivina corona. Tenemos aquí una Isabela opal. Junto con una gata opal portador de Isabela. Más sopales. Un gargantón con su hembra. Una Isabela pía. Con un machito garganta. Otros sopales. Mirad qué pío que encontramos aquí. Guapísimo. Otro pío. Un pío. Una melánica. Con un machito que nos ha dejado aquí con garganta nuestro amigo Larios. Gracias Larios desde aquí, desde el canal. Para poder sacar pollitos este año. Aquí tenemos más bonitos. A ver si podemos sacar el plano de alguno para que lo veáis desde dentro. Me habéis dicho en algún vídeo que queréis que os haga un vídeo solo de algún pío. Os mostraré alguno. Lo único que los vídeos se harán muy cortitos. Y bueno, como podéis ver en el canal todo patas arriba. Tengo una estantería aquí provisional con un montón de cacharros. En breve estará todo esto arreglado. Las nuevas cablas llevan cajones. Y estará hecho. Os voy a mostrar cómo llevo todo. Aquí la incubadora. Las bañeras. Donde frego los platos. Bueno, los platos, los accesorios, etc. Suerte de esta pica. Y de este fabuloso fregaplatos. Como podéis ver el móvil. También lo tenemos aquí para cuando decís cualquier cosita. Y así va evolucionando el canal. Espero que... Si te gusta el canal, como siempre digo. Si eres nuevo o si no lo eres y no estás suscrito. Suscríbete. Campanita. Deja tu comentario. Y en ese comentario intentaré responderlo lo antes posible. Espero que te gusten los vídeos. Si no te gustan, lo siento. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.